Saludos, Justu mi amor, a buscar la luz porque sin la luz no somos nada, digo óyela a ella, mira la pobre Coco, esa está perdida, esa no sabe qué está pasando, les voy a explicar por qué, voy a ponerlo así para que me vean bien. Nada, yo quiero informarles a todos ustedes, mi gente de Justu, que ella se está mudando, pero ella no hizo los cálculos bien y como que, y como que ahora nos estamos quedando en un hotel. Ajá, esto no es un hotel, esta es la casa de la abuelita de mi Michael Victor y Coco está perdida porque ella dice, madre, ¿qué está pasando? Porque estamos viviendo en un hotel, tú me estás llevando para todos los lados. Coco, ven acá, Coco. Ella no me habla. Y cuando se acuesta, se acuesta dándome la espalda. Pónteme de espalda. Así está ella. Anyways, familia hermosa, no quería dejar pasar un jueves sin subirle un videíto de Justu. Dada la circunstancia, obviamente ustedes saben que para mí es muy importante esta comunidad, pero aquí estamos. Me mudé de la casa. La otra casa no está lista. Ay, estoy desbaratada. Estoy desbaratada. Pero hay que mostrar el otro lado, ¿verdad? No es todo el glamour en esta vida. Y nada, entonces quería que lo supieran, que estén pendientes, que si no han visto algún video, pues ahora rewind, vayan a verlo, búsquenlo. Gracias siempre por todo su apoyo, suscríbanse. Y la semana que viene nos vemos con una cosa bonita que le estoy preparando, pero que obvio no. Y yo, ay, sin maquillaje, pero bueno. Justu, mi amor, lo quiero. Ay, Dios.